llegó la hora del té llegó la hora de la merienda llegó la hora de tener que ir a visitar a alguien o por qué no de mimarte a vos a tus amigos a tu familia vamos a hacer juntos unos riquísimos y rápidos alfajores caseros hoy unos rojelitos caseros mira esta receta es muy sencilla ideal para estas tardes de otoño que empieza a atardecer mucho más temprano que hace más frío que hace más viento y demás hoy vamos a hacer unos riquísimos alfajores tipo rojelitos y la masa es muy sencilla masa para empanada la estira bien si con un palo de amasar con una botella limpia y cortas cuatro tapas de alfajores eso lo vas a pinchar la masa en crudo la pinchas y la doras en horno medio hasta que quede marroncita y bien crocante una vez que la masa se enfrió le pones una buena pero buena dosis de dulce de leche repostero cuanto que te quede un dedo entre tapa y tapa base mucho dulce de leche tapas para terminar este alfajor tenés dos maneras una muy sencilla que es espolvorear le azúcar impalpable y otra un poquito más compleja pero también muy fácil es hacer un glaseado de azúcar impalpable gotas de limón vas haciendo una mezcla que sea muy parecida a la textura que tiene una pasta de dientes que tiene que quedar así si no tenés azúcar impalpable en casa mira te tiene un tip muy fácil agarras azúcar común una licuadora la procesas a velocidad alta hasta que te quede bien finita y en segundos no más tenés azúcar impalpable de una manera muy económica vas pintando la tapa superior del alfajor y eso cuando se seque va a quedar bien crocante una vez que la tapa superior está cubierto vas a decorar con un poquito de ralladura de limón o de mandarina o de manzana o de pomelo de lo que tengas en casa para que quede bien bien lindo hoy disfrutamos unos riquísimos alfajores tipo rojelitos bien caseros y y y y y y y y